Veamos la preparación que todos estaban esperando para bajar los niveles de colesterol y triglicéridos naturalmente. Para esta preparación vamos a necesitar 400 gramos de uvas pasas, que por cierto, son deliciosas. Lo primero que haremos será poner nuestro recipiente en el fogón. Luego vamos a poner nuestro fuego, pero en bajo. Luego vamos a poner 800 ml de agua en nuestro recipiente y lo vamos a poner a hervir. Inmediatamente vamos a agregar nuestras uvas pasas en el recipiente. Revolvemos un poco hasta que se incorporen por completo. Y lo que vamos a hacer es dejar a que comiencen a hervir y una vez comiencen a hervir vamos a dejar que ebullicionen al menos durante unos 4 a 6 minutos. Hay personas a las que les gusta ponerle un litro de agua, a mi me gusta ponerle 800 para que quede un poco más fuerte la mezcla. Algo importante es que comiencen a hacer esta preparación más o menos entre las 6 o 7 de la noche. Y si tú eres una de esas personas a las que no les gusta hacer las preparaciones, recuerda que tenemos un tratamiento totalmente natural y lo entregamos no solo en Colombia sino en otros países. Lo mejor es que tiene registro sanitario. Espectacular. En esta etapa ya pasó el tiempo suficiente después de hervir, entonces vamos a revolver por última vez. Luego apagamos el fuego y vamos a tapar y vamos a dejar reposar la mezcla hasta el día siguiente en las horas de la mañana porque lo que vas a hacer es colarlo y tomarte todo el líquido en ayunas. No vayas a botar las uvas, esas te las puedes comer. Prepárate para ver cómo desde ese día los niveles de colesterol y triglicéridos se van a comenzar a bajar como por arte de magia. Entonces ya sabes, tienes los niveles altos. ¡Gracias! ¡Gracias!